Espilo, sabor y sentimiento de mensajerita calipuliana, cantando para todo el Perú y el marco musical Aires Andinos de la Libertad Este es mi corazón, quien me lo curará, este es mi corazón, quien me lo curará que sufre por tu cariño, ingrato o amor, que sufre por tu cariño, ingrato o amor Estos recuerdos que tengo no las puedo olvidar, estos recuerdos que tengo no las puedo olvidar Por eso siempre te pido, vuelve por favor, por eso siempre te pido, vuelve por favor Así es, con cariño saludamos, para Samuel Santa Quinte, Santiago de Chucó Estos recuerdos que tengo no las puedo olvidar Estos recuerdos que tengo no las puedo olvidar Por eso siempre te pido, vuelve por favor Por eso siempre te pido, vuelve por favor No sé qué cosa me pasa o qué me hiciste tú No sé qué cosa me pasa o qué me hiciste tú Para quererte tanto hasta lloro por ti Para quererte tanto hasta lloro por ti Vuelve pronto a mi pueblo Vuelve por favor Este cariño tan grande Que sin ti no puede ser Vuelve pronto a mi lado Vuelve por favor Que sin ti mi vida es larga Vuelve por favor Vuelve a mi lado mi vida Vuelve por favor Vuelve que te extraño mucho Que sin ti no puede ser Este cariño tan grande que te tengo aquí No se acabe en el momento, te quiero mi amor Vuelve, vuelve amor Que en este corazón hay mucho amor para ti Es, 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 así, así Para Santiago Producciones, Daniel Millano ¡Suscríbete al canal!